Bien, nos encontramos aquí en la ciudad de Tocache, un ciudadano que tiene aquí su tienda de ferretería Trooper, abierto por unos segundos nada más para sacar productos para regalar a la policía Son impremiables Son impremiables, en vista de que ayer vi que hubo una intervención y trajeron a un paciente al hospital antiguo de Tocache Entonces yo vi la exposición que tuvieron ellos y entonces digo, si yo le cuido a ellos también me voy a cuidar yo Entonces en vista de eso yo coordiné con las personas que tienen contacto con la policía Para yo obsequiarles es impremiable que normalmente a veces se lo utiliza la gente para funigar Es una capa completa que consiste en un pantalón y en una camisa que es lo que ubica casi todo el 100% del cuerpo Y entonces con esto nos vamos a estar evitando de contagios y que ellos también se vayan a estar exponiendo en esta situación del tema del coronavirus Perfecto Esa es la... con lo poco que puedo aportar de mi parte Porque si yo, como repito, les cuido a ellos, al mismo tiempo yo mismo me estoy cuidando a mi familia y a toda la sociedad ¿De qué cantidad estamos hablando? Estoy donando lo que es 6 conjuntos impremiables Aparte una docena de guantes Los guantes que están para las manos Y también 4 unidades de capotines que también lo pueden utilizar para este tipo de... De intervenciones Claro Ajá Que bien, felicitarte por ese gesto amigo Aprovechamos entonces que están los policías haciendo su operativo Para poder hacer la entrega respectiva Como podemos ver en imágenes Este... la policía de la comisaría de Tocache está interviniendo a vehículos Ya sea motolineal o trimóvil Para este... ver si es que realmente tienen su pase respectivo Si tienen todos los documentos en regla Hoy es este... lunes Y todos los varones están permitidos Ir a comprar este... ya sea medicina o... Eh... víveres para la casa Este también lo que es un obsequio de parte de... bueno, de mi pequeño negocio que tengo acá En reconocimiento a la labor que vienen cumpliendo ustedes En beneficio de toda la sociedad Para tratar de evitar el contagio aquí en la región Más bien, les agradezco Y sigan así Que yo creo que la gente acá Con lo poco que vamos sumando Creo que se va a lograr este... combatir este... esta pandemia Muchas gracias Y eso es para hacer esto, mucho Muy bien, ahí vemos a la policía Llevar... eh... Lodonado Guantes y este... capotes Que les va a ayudar de mucho para una intervención De algún paciente Que podría tener de repente El coronavirus Para Michael TV Noticias Desde la ciudad de Tocache Desde el girono Freddy Aliaga Ya... Que les va a ayudar de mucho para una intervención Ya... Gracias, gracias